¡Fuera! Si se le cae, queda fuera. Gracias, una eliminada. Ahí viene María Laura. ¿Para qué se va a hacer la creadora? Sí, María Laura llegó primera. Bien, bien, María Laura. ¿Ya se les cayó? Muy bien. Ya no hay cómo repetirse. Hay otra ronda, hay otra ronda. Ubíquese ahí. Ubíquese ahí en la columna. María Laura se ha llevado. Escoja su premio. Ya, listo. No se puede repetir. Si ya participó, ya no puede repetir.